La modernidad literaria del siglo XX buscó nuevas maneras de contar historias, pues consideraba que las formas tradicionales habían sido agotadas. George Pérez fue uno de esos escritores que se negaron a repetir una y otra vez el canon tantas veces emulado. Y efectivamente, el autor francés maestro de la narrativa experimental, encontró nuevos caminos, algunos de ellos ciertamente curiosos e interesantes. Un hombre que duerme, es una novela corta que trata sobre un joven universitario, que cierto día deja de asistir a la escuela, por lo que se dedica únicamente al vagabundeo y a la contemplación. Esperando ver hacia dónde puede llevarlo esta forma de vida. En esta ocasión, empecemos hablando de la inusual técnica narrativa. El estilo es bastante parco, casi minimalista, pero al mismo tiempo muy profundo y descritivo. La estructura de la novela se apoya en capítulos muy breves, los cuales nos facilitarán la lectura. La escritura de Pérez es espontánea e impulsiva, como la de Jack Kerouac, con la diferencia de que no narrará aventuras, sino que se limitará a registrar sensaciones. De tal suerte que la prosa resultante se asemejará a la bitácora de alguien a quien no le ocurre nada relevante, pero que sabe extraer la médula de la existencia. Aunque en la trama no ocurra gran cosa, Pérez logra transmitir una sensación de avance rápido, por lo que la lectura de este libro será más ágil de lo que podría suponerse. Pérez describe con palabras indómitas, las minucias de la pasividad. Pérez es capaz de dotar de espontáneidad a una estatua. En efecto. El concepto narrativo es más fácil de asimilar que de explicar. Pero de cualquier manera trataré de desmenuzarlo. El narrador de esta historia, el hombre que duerme, es un ser ensimismado, que parece estar más consciente de su actividad onírica que de su actividad doméstica. Pareciera que este joven estuviera todo el tiempo experimentando sueños lúcidos, y al recobrar la conciencia se lo relatara a sí mismo en segunda persona. Mientras el lector es partícipe de todo lo que pasa por su cabeza. Y es que esta es una de esas extrañas novelas escritas en segunda persona. Como si el narrador se tuteara a sí mismo. O como si le hablara a otra persona obligándola a ponerse en sus zapatos. Te duermes, sueñas, te despiertas, no te levantas, no vas a la escuela, suena el timbre, y no abres la puerta. La simple mención de esta singular técnica bastaría para poner de manifiesto la originalidad de la novela. Pero aún hay más por comentar. Nuestro narrador vive en un estado de apatía y desapego por la sociedad. No es exactamente un estado de agotamiento, depresión o misantropía, sino más bien la fase que precede a todos esos males. Por lo tanto se instala cómodamente en su habitación, y deja que pase el tiempo. Habrá que notar lo siguiente. No es lo mismo dejarse caer que dejarse llevar. Si alguien consintiera ser arrastrado por la existencia, sin hacer nada por evitar el curso de los acontecimientos, implicaría una confianza ciega. Una fe casi mística de su parte. La verdad es que hay muy poca diferencia entre un estado de desaliento y otro de contemplación. Aún cuando sean situaciones que nos conduzcan a resultados totalmente distintos. De cualquier manera nuestro protagonista ni siquiera piensa en esos términos. Sea cual fuere su condición psicológica. Depresiva, meditativa, negliente, o perezosa. Esta le acercará a su demonio personal. Y como suele suceder, el descenso a los infiernos será el requisito que le permitirá acceder a la iluminación posterior. Esta novedosa versión del viaje del héroe, es una de las más antiépicas que me haya tocado leer. Bien se dice que la literatura del siglo XX es la literatura del no pasa nada. Y a pesar de todo hasta tan apasionante. Nuestra historia pone su atención en imágenes mentales poco comunes, producto de meditaciones profundas o estados hipnóticos. En un constante estado de sopor, el protagonista se abstrae en detalles inóditos, y en dilemas absurdos. Cuestiones que solo un ser altamente ocioso podría plantearse, como medio para evadir una situación personal que tarde o temprano se volverá insostenible. Y frente a todo esto observamos una característica prodigiosa. Peret logra sacudirse toda pretensión psicológica, concentrándose en otro tipo de honduras aparentemente inútiles, pero que reflejan el estado mental de una persona aturdida. Algo parecido a lo que posteriormente Peter Hank haría en sus novelas. Paradójicamente, la ausencia de comentario psicológico, hace que este libro sea de gran interés para los psicólogos, pues la lectura de un hombre que duerme se asemejaría al encuentro con un verdadero paciente, y no con un escritor que pretendiera pasar por doctor en psicología. ¡Qué fortuna es ser genial y al mismo tiempo no ser autoindulgente! Al final del día, Peret nos explicará por qué la indiferencia no es la respuesta. El penúltimo capítulo es el episodio clave. Puesto que ahí es donde el personaje descubrirá que el estado de inacción no le llevará a buen puerto. Y comprenderá que el éxtasis contemplativo, y el refugio de la soledad, pueden convertirse en un calvario. Entonces buscará con desesperación todo aquello que antes se evitaba. Empezará a ser consciente de sus manías y a odiarse por ellas. Y en cuanto a los defectos de las personas que antes le causaban gracia, ahora le irritan. El tono del libro cambia radicalmente, pues el narrador dejará de tutearse a sí mismo. Y ahora le hablará a toda la humanidad. Te hablará a ti. Precisamente en ese penúltimo capítulo, Peret nos hablará de Bartleby. El personaje icónico de Germán Melville que tanto secos ha generado entre los escritores. Dice la sinopsis de Editorial Impidimenta, que este libro es uno de los mejores ejemplos de la literatura Bartleby. A la que ha dedicado media vida gente como Robert Balser, y Enrique Vila Matas. Entonces lo vemos claramente. La literatura es el arte que no proclama un mensaje trascendente. Pero que termina generándolo al motivar el razonamiento del lector. En consecuencia, un buen escritor puede hacer literatura sofisticada, sin contar nada y sin proclamar nada. La trascendencia la debe poner usted. Narrativa Clásica Radio, es una producción de Guillermo Castro. Voces de Penélope y Enrique. Si usted considera que este esfuerzo cultural merece ser apoyado, puede mostrar su aprobación mediante los métodos tradicionales. Oprime el botón Me gusta, comente, y comparta nuestros contenidos en sus redes. Si además desea hacer un donativo económico, busque en la descripción del video, el enlace a nuestra cuenta de Paypal. O bien, haga una transferencia a nuestra cuenta bancaria en México. Gracias infinitas. Siga escuchando, Narrativa Clásica Radio. Narrativa Clásica Radio.